Tres personas resultaron heridas, entre ellas dos mujeres, tras el colapso de una estructura provisional que simulaba un segundo piso en uno de los locales del centro comercial Estación Niquilla. Al parecer las causas fueron producto de las fallas en la resistencia y estabilidad. Justamente en el día de hoy había sido puesta en servicio, había tres personas encima de esta estructura y muy probablemente por fallas en el diseño y en la resistencia, una de las vigas se dio y se precipitaron estas tres personas, dos mujeres de alrededor de unos 38 y 42 años aproximadamente. Las personas lesionadas trabajan para el local comercial donde funciona un restaurante. Debido a sus lesiones fueron trasladadas por el Cuerpo de Bomberos de Bello al Hospital Marco Fidel Suárez donde se recuperan. No, esta estructura que tenía un segundo piso y hubo unos barrotes que se doblaron y se vino todo abajo. Habían dos empleadas y otro joven que había allá arriba. Una de las empleadas fue como la más afectada que cayó dentro de la nevera y la tapa de la nevera se quebró y le quedó una cortada pues en la espalda y no la otra se dobló como un pie pues tiene el pie tronchado y ya el joven sí no ileso salió. La oficina para la gestión del riesgo procederá a realizar un estudio técnico que determine las características del lugar y las causas del incidente.